Hola, bienvenido al GD Acelerado, la manera más fácil para pasar los exámenes del TAS. El próximo problema que vamos a resolver del examen número 3 corresponde al problema número 13. Y el problema número 13 dice, determine el valor de X en esta expresión que está aquí. Y la expresión dice, X más 4 sobre 9 es igual a X más 8 sobre 15. Entonces, el estudiante debe de inmediato reconocer los temas que están implicados en esta expresión. Donde me piden determinar el valor de X. Y el tema en sí es una ecuación lineal. Y cuando el estudiante ve que hay una ecuación lineal para determinar el valor de la variable, entonces debe aplicar las reglas que hay que se puedan ajustar para resolver esta ecuación. En esta ecuación que nos han dado, podemos observar que hay una igualdad, pero también hay una razón en ambos lados de la igualdad. Y una razón es una fracción en ambos lados de la igualdad. Por lo que, al establecer la igualdad, se convierte en una proporcionalidad. Entonces, para resolver esa ecuación, lo primero que debemos es multiplicar en cruz para estabilizar, alinear la ecuación. O sea, multiplicamos este por S y este por S. Y nos quedaría que 15, este 15, va a multiplicar todo lo que está en este numerador. Por, X más 4, va a ser igual, y multiplicamos el 9 por este numerador. A 9, por X más 8. Y ahí hemos alineado la igualdad. Pero ahora, el 15 está multiplicando todo lo que está dentro del paréntesis. Y el 9 está multiplicando todo lo que está dentro del paréntesis. O sea, una multiplicación de un monomio por un polinomio. Pues lo resolvemos. 15 por X, 15X más 15 por 4, 30. Igual, ahora multiplicamos este monomio por este monomio. 9 por X, 9X más 4, más 4, más 9 por 8, 72. Y ahí, hemos resuelto la multiplicación de un monomio por los polinomios. ¿Ok? Ahora observamos que la variable se encuentra en ambos lados de la igualdad. Por lo que pasamos todo lo que tiene variable para un lado del signo de igualdad. Y siempre cambiando el signo que tenga esa expresión. Y para el otro lado vamos a cambiar todo lo que tiene, números. Siempre cambiando el signo que tenga la cantidad. Por lo tanto, me quedaría 15X. Este 9, que está aquí positivo, pasaría para este lado. Como menos 9X. Igual a 72. Que este que está ahí no se movió. Y este 60, que está positivo, pasaría para este lado. Negativo. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que tenemos que hacer. El 9 que está positivo, pasa para este lado. Negativo. Y el 60, que está positivo, pasa para este lado. Negativo. Eso es reuniendo todos los que tienen variables para un lado. Y todos los que tienen números hacia el otro lado. Y cada vez que lo mueva de un lado hacia el otro lado del signo de igualdad, le cambio el signo. Ok, aquí 15 menos 9 serían 6X. Lo voy a poner aquí 6X. Esta resta de 15 menos 9 sería 6X. Igual a 72 menos 60 serían 12. ¿Lo ven? Esta resta, 72 menos 60 serían 12. Y aquí aplico la operación inversa de la multiplicación. Porque usted recuerda que todo número que acompaña una variable la está multiplicando. Y la operación inversa de la multiplicación es? Correcto. La división por lo que X sería igual a 12 sobre 6. Eso es haciéndolo directamente, aplicando las operaciones inversas. X va a ser igual a 6 dividido entre, 12 dividido entre 6 a 2. Por lo que el valor de X es 2. En todo este proceso debe determinar el valor de X. El valor de X es igual a 2. Ahora vamos a la posible respuesta. Ahí donde se encuentre X igual a 2. Esa es la respuesta. La primera. No. La segunda, 5, 4. La cuarta es la respuesta correcta. O sea, la número 4 es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Y de esta manera que podemos resolverle este tipo de ecuación. Ahora bien, si usted siente que no domina plenitud esto tema, entonces les invitamos a que visite nuestra página hseacelerado.com y ahí les tenemos todas las clases de álgebra explicada tema por tema y paso por paso para que usted la comprenda perfectamente. Así es que visite nuestra página y además suscríbase al canal para que siempre reciba todos los problemas que estamos resolviendo. Así es que un placer y nos vemos resolviendo el próximo problema. Vale.